¿Qué chiquito que es el T-90 comparado con el Leopard, no? ¿Qué chiquito que es el T-90 comparado con el Leopard, no? ¿Qué chiquito que es el T-90? ¿Qué chiquito que es el T-90? A la mierda el bono... Viene un leopard, viene un leopard, eh Viene un leopard, va a entrar para C Justo me escondí, así que no creo que me haya visto Bueno, aunque esto ya anunciaron Los boludos No, me choqué Puto mal No, yo pensaba, ¿qué es eso? ¿Alión? No, era el alambre de juego Critico, artillero Otra vez me choqué Muerto Che, negro, ¿qué tenés con chocarte? No sé, viste que soy mango con los tanques, están malísimos Están arriba de la montaña también, eh Ah, ¿dónde me estaban mandando? No, 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 es controlada desde acá, boludo A la vez hace una marca Disparo esto y cargo la TGM Paragua, tenía uno ¿Está acá adelante? Eh, de la roca ¿Muerto? ¿No quiere a ese? Viene uno, viene uno por acá, eh Impacto al motor Negro, negro, negro ¿Muerto? Ah, sí Hay uno allá al fondo, eh, para Ay, no, no ¿Esa es la que se escapó? Sí, ahí viene otro Vienen dos, vienen dos, vienen dos Por acá abajo, eh Aguantalo, aguantalo, aguantalo Muerto Bien, bien, ¿lo mataste? Bien Te lo dejo Bueno Listo Ya recubiste Eh, dos al fondo, dos al fondo, dos al fondo Ay, allá al fondo de todo, boludo Un T-90 y un Leopard No, pero ya se nos fue No, viene otro más, viene otro más, eh T-90 Todo tuyo, todo tuyo Nada Nada What the fuck No me hizo nada, no me hizo nada, no me hizo nada Conductor, transmisión Eh, me retiro Que me pegó Muerto Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto No podía rotar el cañón, boludo Está abajo en el foso, eh Voy a tener que dar la puta vuelta Porque yo no No, ¿qué ricochet? Negro, negro Pegale, pegale No, ¿dónde estás? Pegale, la vuelta, te dije Ah, me dejaste re vendido, boludo Bueno, lo mataron Te hubieras tirado, amigo No pasa nada No puedo creer que le tiren el lower glacis El chabón estando, digamos, viste Con la trompita para arriba Y no lo perfore Es raro, boludo No, pero, o sea Se supone que ahí lo tendría que haber perforado Pero de sobra, boludo Ah, ya Bien, no puedo tirar un coso Me golpeé con la torre esta Y no la puedo tirar Ahí vi uno, eh Vi uno Ahí le tiré artillería ¿Pasó lo mismo que a vos? Eh, somos especiales los dos Veo uno Es que puedo verlo A ver La cura con los ataques es impresionante La cura con los ataques es impresionante Uy, qué mentiroso ese tiro, boludo Se va un T-90 Se va un T-90, ¿eh? ¿A dónde te vas a ir, amigo? Bueno, te dejo vos con esa Que viene uno más de lejos, boludo Muerto ¿Le pegaste a la antidería? Matala, matala, boludo Ahí la maté, boludo Porque si no me iba a matar a mí, boludo Viene uno para acá, eh Sí, sí, sí No, no, no Acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo Me morí, me morí No, no, me morí No, no, no Negro, 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 negro Ay, necesito ayuda, boludo Me va a matar Gancho, gancho Ah, bueno, bueno Ah, igual me voy a morir, boludo Ya está A menos de que me lo mates Bien, bien Igual hay otro, eh ¿Dónde? Eh, no sé Me están tirando de algún lado Aparece Viene una antiaérea, viene, boludo Ah, no, 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 no Es un T-90, un T-90 Ese T-90, justamente ¿No me vio? Sí, me vio ¿No me vio? ¿No han caído las balas? ¿Ese está? Dependiendo Dependiendo No sé cuál decís ¿Estoy muerto? Estoy muerto Repárame el cañón Por favor Repárame el cañón Ay, me salvaron el culo, boludo Misión cumplida Mira, mateo 11 WTF Y ¡Gracias por ver el culo! ¡Gracias por ver el culo! Gracias.